¿Dónde estás los heridos de mi alma? Que en las noches te vivo soñando Tú me dices que te sigas esperando ¿Hasta cuándo te voy a esperar? Y no realmente quiero en mi muerte Esperando de ti una esperanza Y a mis brazos te quedan con ansia ¿Dónde llevarte conmigo a guardar? ¿Dónde estás los heridos de mi alma? 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 ¡Gracias!